Bajo por el callejón en donde estaba él Después comí todo ese ron manchando la pared El sol le caía bien entrando en la avenida Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok La veo cruzando un bosque La veo alejándose de mi Y sus terras y sus dos hermanas tomaban un café Me acuerdo la mañana que me mostró su piel Estábamos en un bar y se cortó la cara Y vibraba como en un birbana Luego te echaste a correr La veo cruzando un bosque Yo sé que eso puede mejorar muchísimo La veo alejándose de mi Pasábamos todo el día Y se cortaba tirados en la cama Y el tiempo maldita larga Lamiéndonos los pies Brillaba y era una perra Porque nunca hacía nada Porque nunca hacía nada Y me dejaba sola, che Después dijo que me amaba Y sangro la gente Y sangro, 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 sangro y se reía como loca Te heces la tibia Per weren't the only club Forza viva tan poderosa Y sangro, 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 sangro Todo su cuerpo con inspiración y metría en la cruz Gracias por ver el video